¡Hola chicas! ¿Cómo están? Yo soy Belita. Hola, bienvenidos a mi canal. Ya estoy lista para Halloween. Por si no saben lo que soy, soy un venadito. No se te olvide suscribirte si quieres saber cómo hacer este look porque se los voy a mostrar en un futuro video. Así que no se les olvide suscribirse para que puedan recrear este look muy padre. También voy a estar haciendo otros muy bonitos, así que suscríbanse. Chicos, en este video les voy a enseñar cómo hacer unas botanas muy, 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 muy bonitas y muy ricas y fáciles. Así que si estás interesado en cómo hacerlas, entonces por favor sigue viendo. Pues bien, vamos a empezar con estos pretzels de búho y fantasmitas. Son súper ricos y están divinos. Para esta botana vas a necesitar un plato y un pedazo de plástico. Pretzels, chocolate para derretir y ojitos de dulce. Mete tu chocolate en el microondas por aproximadamente 30 segundos y revuelve. Procura de que no se te vaya a quemar. Ahora mete tu pretzel y cúbrelo de chocolate y ponlo a un lado. Y vas a hacer esto muchas veces. Yo me ayudé con otro pretzel de palito. Ahora vas a cubrir esta parte de chocolate. Tiene que ser la parte de arriba, chicos. Y después pegarle los ojitos. Y vas a hacer esto para todos tus pretzels. Ahora voy a revolver chocolate blanco y poquito colorante para el pico. Puedes usar un M&M mini y es más fácil. Solo que yo no tenía. Y ahora para los fantasmas voy a hacer lo mismo. Aquí solo voy a revolver chocolate blanco. Cubrir todo el pretzel y pasarlo a secar. Ahora voy a rellenar todos los huequitos y pegarle los ojitos. Si no tienes ojitos, puedes usar chocolate. Y cuando terminen, déjenos reposar unos 10 minutos en el refri. Y listo, chicos. Así nos quedan estas hermosas cositas. Me encantaron. Ahora vamos a hacer esta telaraña. Solo necesitas chocolate y pretzels de estos. Para hacerlo es súper sencillo. Lo único que tienes que hacer es colocar palitos de pretzels de esta manera. Pon poquito chocolate en el centro. Mete chocolate en una bolsita y corta la puntita. Y ve enrollando tu chocolate por los pretzels. Vean cómo se va formando nuestra telaraña. Y si quieren, peguen unos ojitos. Así parecerá una arañita súper, súper bonita. Esta se le puedes regalar a tu mejor amiga. Seguramente le va a encantar. Y ahora, chicos, vamos a hacer esta otra telaraña, pero de otro color. Ocupas pretzels, chocolate y chispitas de Halloween. Ah, y poquito chocolate negro. Vas a hacer lo mismo que la otra telaraña. Le agregas al centro chocolate y después ve enrollando toda tu telaraña con el chocolate blanco. No saben lo divertido que es hacer esto. Cuando llegues al final, solo ponle más y más y más chocolate en la pura orilla. Ponle tus chispitas. Decora con una araña con el chocolate negro. Yo le puse un M&M al final porque se ve más limpio. Y si quieres, pégale unos ojitos. Y listo, chicos. La verdad que fue súper fácil hacer esta telarañita. Esta se la puedes regalar a tu novio o a alguien muy especial. Ahora vamos a hacer Halloween Candy Bark. Tiene un nombre medio raro, pero les juro que es delicioso. ¿Necesitas varios dulcecitos? Yo sé este Kit Kat, ojitos, candy corn y M&M's. Primero vas a derretir tu chocolate y ponerlo en la charolita. Lo vas a expandir con tu cuchara suavemente. Y después le vas a pegar todos tus dulcecitos arriba del chocolate. Y decóralo como más te guste. Puedes usar los dulces que tú quieras. Y para terminar, lo voy a cortar con un cuchillote. Puedes usar las manos si quieres, pero yo quiero líneas rectas. Y listo, chicos. Si vas a tener alguna fiestita con tus amigas, no se te olvide llevar esta botana. Y si no vas a ir a una fiesta, pues invita a tus amigas a una pie amada. Ahora, chicos, vamos con mi parte favorita. Vamos a hacer estos Frankenstein Rice Krispies. Esta es la botana más rica del mundo. La tienen que hacer, les juro que les va a encantar. Vas a necesitar una bolsita de bombones, 6 tazas de cereal de arroz inflado, 3 cucharadas de mantequilla, colorante verde, más ojitos y chocolate. Derrite tu mantequilla y mézclalo con los bombones. Vas a revolver tus bombones y meterlos al micro por unos segundos. Cuando esté todo derretido, póngale su colorante. Yo separé mi mezcla para enseñarles dos versiones. Mezcla hasta que tengan un color uniforme y le vas a ir agregando el cereal poco a poco. Chicos, les advierto que esto se pone un poquito cansado. Pídanle ayuda a sus mamás. Ahora voy a ponerla en un trastecito cuadrado. Déjalo en el refri por unos 10 minutos. Sécalos y ahora los vas a cortar en rectángulos. Vas a derretir tu chocolate y bañar solo la punta de tu Rice Krispies. Esto va a ser el cabello de Frankenstein. Gracias por ver el video. Después vamos a formar la boquita con la ayuda de una bolsita y finalmente pegarle los ojitos. Y listo chicos. Vean qué divino se ven estos Frankenstein. Súper bonitos. Pero sí da un poquito miedo. Ahora vamos a hacer estas calabacitas. Vas a hacer la mezcla de la misma forma que los Frankenstein. Recuerden que separa y mezcla. Yo sé colorante anaranjado. Vas a formar bolitas con tus manos mojadas para que no se te pegue. Vas a hacer varias de estas. Vas a ponerle en el centro unos pretzos de palito. Y como tenía Rice Krispies verde, decidí agarrar poquito de mi Frankenstein y colocarle una hojita en mi calabaza. Y así parecerán más como calabazas. Y listo chicos. Súper fácil, ¿no? Están deliciosas chicos. A mí me fascinaron. Después vamos a hacer estas manzanitas súper ricas. Vas a necesitar manzanas grandes o chicas. Cortarlas en tres partes y colocar un palillo en el centro. Vas a derretir tu chocolate y ahogar tu manzana. Me encantan estas paletas de manzana porque son más fáciles de comer que las otras que todos conocemos. Para decorar nuestras manzanas yo usé cacahuatitos, chocolate blanco y caramelo. Agregue mi chocolate en una bolsita después de derretirlo en el microondas y empecé a decorar mis manzanas. Depende de qué caramelo usen, yo tuve que meter el mío al microondas a baño María. Puse mi caramelo en mi manzanita. Y le puse cacahuatitos y listo chicos. Tienen que probar estas, les juro que les va a encantar. No se te olvide de compartirlas con tus amigas, no te las vayas a comer todas. Y listo chicos, esto es todo por las botanas. Comenten cuál les gustó más. La verdad a mí todas se me hicieron súper, súper bonitas. Chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. La verdad que está muy fácil hacer estas botanas, están muy, muy ricas. Dale like si te gustó. Déjenme saber en los comentarios cuál de estas botanas te gustó más. Y bueno chicos, vamos con los saludos. Quiero enviar saludos a Mari y Ari Lowell, Alexi Garavit, Alondra Alvera, Saori, Irma Rodríguez, Lisbeth Tutillo, Nike Montero, Daphne Flores y Marian Castillo. Chicos, recuerden que si quieren saludos, por favor, déjenmelos en los comentarios de abajo. Yo con mucho gusto les envío saludos en mi próximo video. Y si quieres ver este look y cómo recrearlo, recuerdo de suscribirte si quieres verlo. Si hacen cualquiera de estas cosas, no se les olvide subir fotos a todas mis redes sociales con el hashtag Halloween con Belita. Ya empieza la serie de Halloween, así que nos vemos en el próximo video, chicos. Adiós.